Voy a comenzar a desmaquillarme. El poco maquillaje que traigo es muy poquito con mi algodoncito y un poquito de desmaquillante de neutrógeno. Es importante colocar su primer de la manera correcta. El primer que voy a utilizar en esta ocasión va a ser este primer de Maybelline. Este primer lo voy a colocar en la zona T de mi rostro y la manera en que lo vamos a tratar de colocar o esparcir va a ser en forma circular. Recuerden que eso es importante para que haga el trabajo realmente que tiene que hacer. Colocamos muy bien para que nuestro maquillaje quede perfecto. Una vez que ya coloqué mi primer voy a colocar este corrector de Pot Fill. Este corrector es en el tono FAS02. Si no me equivoco y voy a colocar en lo que viene siendo la zona de mis ojeras. Nada más que le sale muchísimo. Y voy a colocar también en lo que viene siendo mi párpado móvil. Regularmente coloco un tono más blanco cuando voy a hacer un maquillaje colorido, full color o más colorido. En esta ocasión voy a hacer algo bien sencillo. Una vez colocado el corrector vamos a difuminarlo muy bien. Esto lo puedes hacer con una esponjita o bien con tus deditos de la manera en que lo estoy haciendo yo. Solamente trata de hacerlo con paciencia. Si tienes el tiempo hazlo, si no con una brocha o con tu body blender y lo esparcimos muy bien. Ojalá me limpio un poquito el exceso porque les digo que si es bastante el corrector que tiene este botecito. Lo difuminamos muy bien. Traten de llevarlo también lo que viene siendo en la aleta de la nariz. Y lo vamos a ir como si lo fuéramos sacando hacia afuera, pero no tanto. Solamente lo mantenemos en esta zona de aquí que es donde queremos tener nuestra luz. El corrector que voy a utilizar ahora enseguida va a ser este de Pots Fill. No sé si se diga así. Es el tono verde. Este sirve prácticamente para cubrir las manchitas más oscuras, el acné, alguna cicatriz. Entonces, alguna marca, algo que tengas y este corrector voy a colocar un poquito. Les digo que le sale como mucho producto. Y voy a colocar en lo que vienen siendo unos puntitos en donde tengo algunas manchitas. Manchitas que a todos nos salen. Ya ven con la vida, con el tiempo. Y colocamos por acá. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y voy a tratar de difuminar, pero solamente lo voy a hacer así, muy sutil. Para que ese tono prácticamente ahí se quede. Y no lo voy a esparcir mucho, mucho más. Se trata ahora sí que de que cubra la marca. Entonces, lo hacemos así de esta manera. Enseguida voy a colocar esta base de maquillaje de Bisú. El tono es Machiato. Esta base me gusta muchísimo para traer un maquillaje en el día. Algo ligero, algo sencillo, algo muy, muy natural. Voy a colocar un poquito de esa base. Para difuminar mi base voy a utilizar esta brochita en forma de cucharita. Tengo muchísimo que no las uso, entonces vamos a utilizarla. Con esta voy a prácticamente a difuminar muy bien mi base de maquillaje. De esta manera. Mira, fíjense que esta tengo, uff, también sin utilizarla demasiado tiempo. No sé por qué no la uso, la verdad. Y esparcimos muy bien nuestro maquillaje. Prácticamente con esta brochita lo que siento es que quitar el exceso de lo que viene siendo el maquillaje, como que deja una capa muy ligera de este maquillaje. Eso es bueno, porque al no tener tanto maquillaje en lo que viene siendo tu cara, prácticamente evitas que te salgan tantas imperfecciones. Ahora sí que depende del evento que vayas a ir o a donde vayas a ir, pero es mejor no traer tanto maquillaje. Lo deja un acabado muy, muy ligero. Y ustedes mismas pueden notar ahí en la imagen que es un acabado bien ligero con esta brocha. Yo creo que va a ser una de mis favoritas para prácticamente aplicar mis maquillajes, porque sí, les dejó un acabado muy ligero y me gustó mucho. Ahora enseguida lo que voy a hacer es tratar de sellar este maquillaje y para eso voy a utilizar un poquito de polvo compacto, polvos compactos de Cicatricure. El tono viene siendo un tono mediano, se ve bastante blanco. Vamos a ver cómo nos queda este polvito. Voy a tomar esta brochita en forma de flor, voy a tomar un poquito de este polvo que también tengo, que no lo utilizo y voy a tratar de sellar muy bien. Ahora sí que todo, todo el producto que coloqué en mi cara, no sé, es que uno se empieza a llenar de maquillaje y prácticamente uno se le van olvidando los que tienen, pero vamos a sellar muy bien todo esto. No se ve tan blanco, fíjense. No sé si ustedes lo noten, pero no se ve tan blanco. Colocamos muy bien para que quede todo bien, bien sellado. También en la zona de nuestro cuello. En la parte de aquí, lo que vamos a hacer es tratar de difuminar muy bien nuestro corrector, que no nos queden pliegues, para la hora que coloquemos prácticamente nuestro corrector. No se haga muy feo, no se cuartee, no quede acartonado. Y colocamos muy bien el polvo, de esta manera. Para irseguida ahorita a comenzar a hacer el maquillaje rápidamente. Coloco de esta manera. Ya sellé mi rostro, voy a utilizar este lápiz que me lo mandó una empresa de Van Gogh. Y vamos a hacer la ceja con este. Fíjense que estos lápices duran una eternidad y no son nada caros. Acá tengo otro más, pero este se le cayó la puntita. Pero yo uso mucho este lápiz para hacerme la ceja y siento que sí la deja natural. También es de mis favoritos, los de Bisú. Entonces vamos a hacer nuestra ceja. Es un tono bastante bonito, es un cafecito bajito. Y vamos a hacer la ceja. Recuerden nada más pintar la zona de aquí y no irse hasta acá. Nada más estoy prácticamente rellenando y dándole un poquito de color a la ceja. Voy a peinar mi ceja y vamos a seguir rellenando. Eso es importante, estarla peinando. Aquí hacemos unos ligeros vellitos. Súper, súper ligero. Aquí no marco tanto el color para que se vea la ceja natural. Pero acá de este lado sí lo marco muy bien y de este lado solamente súper ligero. Vamos a peinar para darle la forma hacia arriba. Y puedes prácticamente colocar algún gel o algún jabón. En esta ocasión voy a colocar un gel que estoy utilizando de una máscara de pestañas de prosa. Los vellitos no se les mueven, voy a utilizar esta máscara de prosa que prácticamente es un gel. Sirve para darle volumen a las pestañas, es como vitamina. Prácticamente es un tratamiento en máscara para pestañas. Pero fíjense que yo lo uso en las pestañas y también lo utilizo en los vellitos de mis cejas. Y los deja bien naturales, bien quietecitos. Y me queda prácticamente la ceja, perdón, me queda la ceja bien peinadita. Entonces lo usamos. Aparte de todo esto, es que esto no es nada, nada caro. Una vez que ya nos hicimos las cejas, ahora sí, vamos a empezar a hacer los ojos. Y a terminar rápidamente con este maquillaje. Voy a utilizar una paleta de sombras. Dejen pensar cuál. En este momento va a ser esta paletita de Pro Look de Mega Magna. El primer color que voy a utilizar va a ser un tono algo cálido. Y va a ser este tono de aquí, que es un tono más naranja. Voy a poner este. Pero voy a comenzar con este tono naranja. Con esta brochita de Beauty Creation. Voy a tomar de este tono y lo voy a aplicar en lo que viene siendo toda la zona de mi cuenca. Es un color muy bonito. La verdad, muy natural, por así decirles. Y lo colocamos de esta manera para verlos, vernos bien bonitas. Miren nada más qué pigmentación tiene esta paletita de sombras. Voy a colocar así y ahorita comienzo a difuminar. Coloco en el otro ojo, de esta manera, en toda mi cuenca. Solamente estoy aportando el producto, no estoy difuminando. Colocamos muy bien ese tono. Una vez colocados los tonos, voy a tomar un poquito y ahora sí voy a comenzar a difuminar. Lo voy a hacer en forma circular y vamos a ir subiendo el tono hacia arriba en el huesito de nuestra ceja. Para quitarle un poquito lo grotesco a la pintura. Estoy difuminando muy bien lo que viene siendo mi borde. Forma circular y en forma de parabrisa. Enseguida voy a colocar un tono más cafecito. Y viene siendo este tono, que es un tono... Ah, no es este. Es un tono satinado, cafecito. Y lo voy a colocar con lo que viene siendo mi dedito. Lo voy a colocar aquí en todo lo que viene siendo mi párpado móvil. Comienzo colocando en la zona del centro. Y lo voy a llevar hacia la V externa. Coloquen muy bien lo que viene siendo el tono. Y ahorita difuminamos. No solamente estoy aportando nuevamente el color de esta sombra. Lo pongo a toquecitos. Colocamos así. Es un tono que se ve más oscuro en la paleta. A lo mejor de lo que puede ser. Pero es un tono muy bonito. Me gustan a mí mucho los tonos marroncitos. Que van hacia el café. Hacia los colores naranjas. Más maquillajes más cálidos para el día. Son los maquillajes que a mí más me gustan. Y colocamos un poquito más de ese tono. Y lo vamos a ir difuminando igual con su dedito. Prácticamente el borde. Para que no quede parchoso. Ahorita de todas maneras voy a pasar lo que viene siendo la brocha. Pero solamente estoy colocando el producto. Y difuminando con mi dedito. Para que si quede más como pigmentado. Esta brochita solamente voy a difuminar el borde. Para que no vaya a quedar ahí todo parchoso. Y lo difumino de esta manera. De un lado para el otro. Y la voy a delinear mis ojos prácticamente con este delineador de Bisú. Es un pincelín. Y este me gusta mucho. Me gusta más el otro. Pero este es mate. No me gustó tanto. Pero es el único que tengo ahorita. Entonces voy a delinear con este pincelín de Bisú. Súper sutil. De esta manera. La colita no la voy a hacer tan alargada. Prácticamente la voy a hacer chiquita. Así de esta manera. Porque de todas maneras. Prácticamente no podemos ahorita salir. Entonces no tiene caso ni siquiera que ponga pestañas. Pero les quiero mostrar este maquillaje. Que bonito se ve sin pestañas postizas. Con un delineado sencillo. Traten de remarcar muy bien. Y perfeccionar su línea. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar realmente del primer tono que coloqué. Y un poquito de este tono satinado con esta brochita. Quitamos el exceso muy importante. Voy a colocar aquí en mis pestañas de abajo. En lo que viene siendo el párpado de abajo. No sé si así se diga. Pero colocamos. Voy a colocar aquí en la parte. En la zona de abajo. De mis pestañas. Esos dos tonos. Y lo voy a tratar de integrar con mi otro color. Con la unbe externa. Tomo nuevamente de este color. Con este color café. Y colocamos por aquí. En esta zona de aquí. Enseguida voy a delinear la línea del agua de abajo y de arriba. Con este lápiz de L'Oreal en color negro. Pero fíjate que este lápiz cuando lo compré. Me la pensé mucho porque la punta es súper gruesa. Pero dura una eternidad. Aparte delinear muy bien lo que viene siendo la línea del agua. No te lastimas. Tiene buena pigmentación. Voy a delinear la línea de arriba de mi ojito. Solamente para que se me vean como un poquito más de pestañas. De esta manera. Delineamos muy bien. Se ven a picar el ojo. Suele pasar ese accidente. Pero de esta manera. Voy a utilizar estas dos de prosa. Máscara de color negro. Y este gel. Yo lo primero que hago es colocar la máscara oscura. En la zona de mis pestañas. Que les da un excelente volumen. Y esta. No dice que sea prueba de agua. Pero miren que. Ah no si. Esa prueba de agua. Colocamos muy bien en las pestañas de arriba. De esta manera. Para que queden bien levantadas. Y con un buen volumen. No se te alcanzan a ver. Pero para muy bien las pestañas. Una vez colocada esta. Voy a tomar esta que es prácticamente un gel. Y las voy a colocar también encima del color oscuro. Y este gel lo voy a llevar en las pestañas de abajo. Para así se vean con más volumen. Se vean más naturales. Colocamos así de esta manera. Miren nada más que bonito. Levanta las pestañas. Coloco abajo. Muy bien. Enseguida lo que voy a colocar va a ser un poquito de blush. Voy a tomar este de Bisú. El tono es coral. El número es dos. Lo voy a colocar aquí en la zona de mis mejillas. De esta manera. Para no verme tan plana. Tan opaca. Tan pálida. Y lo coloco de esta manera. Recuerden que es importante. De menos a más. Es lo mejor. En todo. Colocamos así. Y estoy viendo que aquí ya me manché. Allá. Y difuminamos muy bien. Colocamos seguido un poquito de iluminador. Y voy a tomar un iluminador. Déjenme pensar. Un iluminador de Bisú. Ibo utilizar uno de Beauty Creation. O otro que tengo ahí. Pero bueno. Voy a utilizar este de Bisú. El tono es dos. Y es un iluminador. No dice nada más. Dos de Bisú. Voy a tomar esta brocha. Que es de abanico. Pero está gordita. Tomamos un poquito de este iluminador. Y lo voy a colocar aquí. En lo que viene siendo. La zona de mis pómulos. Muy sutil. Lo hacemos bien sutil. Para que no se vea ahí la mancha brillosa. De esta manera. Y yo lo que hago es colocarlo así. Y ya el sobrante. Lo voy llevando como si lo llevara hacia la mejilla. Pero no. Solamente es como que el sobrante. Voy a colocar un poquito en el arco de cupido. Y un poquito en la zona de mi lagrimal. Voy a agarrar con mi dedo. Y voy a colocar aquí. Y voy a colocar en la nariz. Colocamos un poquito en la zona del lagrimal. Tomo otro poquito. Y coloco en esta parte de aquí. Solamente es muy poquito. Esto lo que hace es hacer que. Prácticamente. Tu mirada luzca con más luz. Se ve más despierta. Si estás cansada. No dormiste bien. Solamente coloca aquí iluminador. Y vas a ver la diferencia. Te vas a ver con una mirada bien alegre. Bien radiante. Y pues nada. Ya nada más difuminamos muy bien. Prácticamente ese tono. Y vamos a colocar así un labial. Un poquito aquí en el centro. Pero solamente es el sobrante de la brocha. Pues si no al rato voy a aparecer un poquito. Y ya. De labial voy a utilizar este de Bisú. Que como ustedes mismas pueden notar. Lo uso demasiado. Es un tono que literal me encanta. El tono es el número 2. Y es Bogotá. Y bueno. Ahora si voy a comenzar a. Colocar este color. Este color se me hace tan natural. Tan no tan bonito. Ahí me gusta demasiado. Número 2. Bogotá. Y pues nada. Así prácticamente es como queda este maquillaje. Un maquillaje para el día. Un maquillaje sencillo. Un maquillaje en el cual te ves arregladita. Te ves bien. A mi me gusta mucho este tipo de maquillaje. Y más que no tienen pestañas postizas. Y bueno. Maquillaje terminado. Así es como ha quedado este maquillaje. Un maquillaje. Un maquillaje. Un maquillaje. No. Y bueno chicos y chicas, pues este ha sido todo el video. Espero realmente que les haya gustado mucho. Si es así, por favor no se les olvide compartir el video para que más personas vean este maquillaje. Regálenme su like y comentar. Les mando demasiados besos. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Sé que estamos ahorita pasando por una situación complicada, una situación difícil. Pero no hay que entrar en pánico. Primeramente Dios, todos vamos a estar bien. Todo va a salir bien. Cuídense mucho. Hay que seguir nada más lo que vienen siendo las precauciones. Cuidarnos, no salir, lavarnos nuestras manos, recubrebocas. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Primeramente Dios por aquí en un próximo video. Besitos a todos.